Hey, fanáticos y fanáticas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. En este plano cartesiano fantástico vamos a calcular la distancia entre dos puntos que tienen coordenadas negativas. ¿Preparados? Vamos. Mira, tengo dos puntos sobre el plano cartesiano que tienen coordenadas negativas. Por ejemplo, un punto es el menos siete menos cuatro y otro punto es el punto, pues, menos tres menos uno, por ejemplo. Y lo que quiero calcular es la distancia que hay entre ambos puntos sobre el plano cartesiano, sobre el plano cartesiano. Pues, ¿qué tengo que hacer? Mirad, chicos, voy a resolver este ejercicio de forma geométrica y también aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos. Primero voy a resolverlo utilizando la fórmula. Vamos con la fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente. Para dos puntos, cualesquiera, del plano cartesiano, por ejemplo, el punto uno genérico X1 y 1 y el punto genérico P2, X2 y 2. Para dos puntos genéricos, la distancia está dada por la siguiente raíz. La resta de las coordenadas de las X, X2 menos X1 elevada al cuadrado, más la suma de la resta de las coordenadas de las Ys, Y2 menos Y1 elevado también al cuadrado. Bien, chicos y chicas, voy a identificar datos. Esto sería X1, esto sería Y1, esto sería X2 y esto sería Y2. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es sustituir estos datos en nuestra fórmula. Y vamos a por ello. A ver, la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a raíz y X2 menos X1. X1, pues menos 3 menos menos 7, menos 3 menos menos 7, ya está. Y esto elevado al cuadrado, más, 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 Y2 menos Y1 al cuadrado, pues menos 1 menos menos 4, menos 1 menos menos 4 al cuadrado. Venga, hago operaciones simplemente, hago operaciones, sí, sí. Sí, menos 3 menos menos 7, pues esto es menos menos 3 más 7 al cuadrado. Y más, menos 1 menos menos 4, pues será menos 1 menos por menos más, más 4. Y esto elevado al cuadrado. Seguimos, chicos, un momento. Perdón, vamos allá otra vez. Menos 3 más 7, esto es 4. Pues tengo 4 al cuadrado, más, menos 1 más 4, esto es 3. Pues 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y si ahora opero, si ahora opero, si ahora opero esto, tendré raíz de 4 por 4, 16, 16 más 3 por 3, 9, 9. Y esto es, esto es raíz de 25. Y esto es 5 al cuadrado. Así que tengo, finalmente, que la distancia entre ambos puntos va a ser igual a 5. 5 unidades. 5 unidades. Y se ha terminado el ejercicio resuelto de forma analítica aplicando la fórmula. Ya está. He aplicado la fórmula, la fórmula de la distancia entre dos puntos, y aquí está la solución. 5 unidades. Ahora voy a plantear, simplemente, el ejercicio de forma geométrica. Voy a llevar estos puntos, voy a llevar estos puntos sobre el plano cartesiano. Venga, a ver si soy capaz de dibujar esto bien. Vamos a ver. Voy a ponerme de rodillas casi, casi. Voy a dibujar un plano cartesiano adecuado, adecuado a estos puntos que están todos en este, en esta parte, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, dibujamos un plano cartesiano, más o menos bien. No, Juan, no, Juan, esto no es más o menos bien, esto es una chapuza. Ahora lo dibujo bien, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Mirad, esto es el eje de las X, esto es el eje de las Ys, y tengo el punto 1 que es menos 7 menos 4. Venga, menos 7 menos 4. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría el menos 7, esta coordenada de las X, y menos 4. 1, 2, 3, 4, menos 4. Muy bien, voy a utilizar el rotulador azul, porque va a quedar mucho mejor, más profesional. Esto sería el punto P sub 1, el punto P sub 1. Aquí estaría el punto P sub 1. Y voy a dibujar el punto P sub 2, que sería menos 3 menos 1. Pues 1, 2, 3, aquí estaría menos 3, y el menos 1 estaría aquí menos 1. Bueno, esto era menos 4, ahí está, ahí está todo. pues el menos uno, menos tres unos tres, tatatatatat aquí está señores bueno, después de todo me está quedando bien venga este sería el punto este sería el punto sub dos voy a dibujarlo aquí mejor, punto sub dos este sería el punto sub uno y esta sería distancia que yo quiero resolver, la distancia entre ambos puntos. Y qué maravilla, mirad, chicos, resulta que tengo un triángulo rectángulo, perdón, tengo un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados y conozco esta distancia, esta distancia la conozco, esta distancia será, perdón, la distancia que hay, la longitud del segmento que tiene por este extremo, menos 3, menos 7. Y esta distancia será simplemente, pues vamos a contar 1, 2, 3, 4. Esta distancia va a ser 4, 4 unidades. Y esto es un cateto, un cateto tiene 4 unidades y el otro cateto tiene 1, 2, 3, pues va a tener 3 unidades. Este cateto es la longitud de este segmento, del segmento que va de extremos menos 1, menos 4. Y, chicos y chicas, si quiero calcular D, lo único que tengo que hacer es, viendo que es un triángulo rectángulo, aplicar el teorema de Pitágoras, pues D va a ser igual a, el teorema de Pitágoras nos dice que, vamos a ver, el teorema de Pitágoras nos dice que la distancia al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más la suma del otro cateto al cuadrado. Ahí está. Venga, vamos a operar tranquilamente. 4 por 4 es 16, más 3 por 3 es 9, y entonces D al cuadrado es igual a 25. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Así que D se puede decir que es raíz de 25. Mirad, cuando tenemos en cualquier caso esto que estamos haciendo aquí, normalmente sería más menos. Pero estamos en este plano cartesiano en donde las distancias son siempre positivas. Así que la raíz va a ser siempre positiva. Bueno, finalmente, igual que hemos hecho aquí, raíz de 25 es 5 unidades. 5 unidades. Y se ha terminado este ejercicio resuelto de dos formas distintas. Una analítica utilizando la fórmula, la fórmula de la distancia entre dos puntos, y otra geométrica. Y dejamos aquí el problema, porque hemos terminado. Bueno amigos, hasta otra. Adiós.